Pobladores de Chilla Juliaca rechazan visite de candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth. El exalcalde de la Victoria fue echado por intentar utilizar la zona con fines políticos. Los quechuas y aymaras te rechazamos, te repudiamos señor, no queremos extranjeros, somos peruanos y a un peruano sí vamos a apoyar, gritaron los pobladores ante la presencia del candidato. Lamentablemente acá no viene a escuchar a la población, este señor Forsyth es un venezolano y chileno, basta ya, los fujimoristas como Alberto Fujimori, un japonés, un extranjero ha gobernado el Perú, hoy pretende gobernar este famoso Forsyth que apoya a la ultraderecha y grandes transnacionales financiado por la CONFIEP, declaró un dirigente de la zona. ¿Qué tal? ¿No quieres saludar? ¿Tú eres un chaleñanza? Salud, salud, salud. ¿No? ¿Quieres conocerlo? Pero no da la cara, amigo, ¿oyó? No da la cara, si es alguien, Forsyth, ¿qué te parece? Es un candidato que no está con el pueblo. Claro, o sea, no es para el pueblo, ¿no? Claro. No, no, te lo puedo. Muy tituqueado, Forsyth. ¡Más, alárgate! ¡Más, alárgate, venezolano! ¡Gracias! ¡Usted es como un señor de la Perú! ¡Hasta la gente! ¡Nos queremos poder! ¡No queremos poder ser estudios! ¡Somos peruanos! ¡Aún peruanos sí vamos a apoyar! Ustedes ni siquiera son de esa zona Ustedes no son de esta zona ¡Suscríbete al canal!